San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene las nuevas casas,an Acapulco tiene de diferentes caras, sean Marqueña de mi amor. ¡Gracias por ver! 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 Pensas que esto era fácil Y en frente a mí yo recuerdo ¿De qué bocas no quiero aceptar? Si eres contigo porque aún te quiero Voy a ver si te puedo olvidar Tu amistad para que diarnos la quiero Y amistades me encuentro rodeando Hace falta tener un amor Y hace falta tener un cariño Que me dé mi 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 cariño Con tu mar será Que me dé mi cariño ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!